Con una propuesta para entrar en una desobediencia civil, cerró el encuentro convocado por la Veeduría Ciudadana para la Actualización Catastral, realizado este miércoles en la Cámara de Comercio de Cartago, para rendir un informe sobre los avances de las reclamaciones para solicitar la suspensión del convenio con la empresa Valle Avanza. Esa angustia que estamos viviendo tiene que llevarnos a tomar una decisión. Son muchas las razones para pedir al municipio la suspensión del contrato, el cual según los denunciantes presenta múltiples inconsistencias. Hay otros predios en San Pablo, San Joaquín, pero también hay otros predios, señor alcalde, le digo a usted, que han rebajado muchísimo. ¿Por qué eso sí rebajaron? Entonces, lo que estamos diciendo es, aquí se hicieron las cosas, pero no se hicieron bien. Aquí hay unas cosas que están mal hechas y se está afectando a la ciudadanía. No lo hemos visto de manera directa porque es que la tarifa plena, según lo manifestaron, ustedes van de salida. A ustedes poco o nada les interesa lo que vaya a pasar, pero la futura administración le estamos diciendo, mire, ¿qué va a pasar? Porque la gente está diciendo hoy, están diciendo hay una desobediencia civil, hay una rebeldía, sí a los impuestos, pero no a esas tarifas exageradas, a esas tarifas inhumanas, a esas tarifas que no son legales que están cobrando. Este caso que ya es de conocimiento de los órganos de control a nivel nacional, le podría acarrear una sanción al municipio, tal y como acaba de ocurrir con la localidad de Soacha, Cundinamarca. Esos mil millones de pesos que supongamos llegaron a sancionar, porque es que la superintendencia viene ahorita al 16 y se sienten pasos de animal grande, yo creo que al municipio lo sancionan. Nosotros no vamos a estar contentos con que sancionen al municipio, porque es la plata de nosotros mismos, William. Es la plata que se puede invertir en otras cosas, entonces esa plata la van a llevar para Bogotá a una sanción. Eso no nos va a llegar a nosotros. Los afectados han reiterado que sí están dispuestos a pagar impuestos, pero siempre cuando el cobro sea justo, e insisten en que la administración municipal suspenda el convenio, que resulta muy perjudicial para la comunidad. Él lo puede hacer, los concejales lo pueden hacer, es un camino. O lo otro que dijimos también por Bogotá, se está viendo a ver si con un decreto podemos mirar para que se suspenda esto, porque hay muchísimas irregularidades, William. Una empresa de 500 millones de pesos contratando más de 80 mil millones de pesos, copiando cartografías, eso es un corte y pega de la manera más descarada. El decreto ley 148 en su artículo 222.30 faculta al consejo municipal para que se revoque o se suspenda esos avalúos catastrales. El consejo necesitamos la mitad más uno para que suspendamos esa actualización catastral. Y también lo dice el artículo, tenemos las facultades del consejo municipal para que lo revoquemos. Porque en la misma zona geoeconómica de nuestro predio, que es la vereda Santa Bárbara en Cartago, unos predios le subieron 2.200%, eso es una multiplicación que no cabe, por tanto en la calculadora, mientras otros predios en la misma zona socioeconómica, Lindantes, apenas le subió un 50% y un 100%. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay muchas preguntas que nos deben responder, pero sobre todo que respondan por qué han escogido la forma más onerosa contra el ciudadano, por qué nos quieren perjudicar de semejante manera, si nosotros le hemos aportado a este municipio de muchas maneras y hemos convivido con todos de una manera pacífica y por mucho tiempo. Muchas gracias, William. Ni el alcalde ni el equipo económico que estaban invitados a la reunión asistieron.